...se merece por todo lo alto, aquí sonando el grupo Los Astros Buenas tardes, Río Bamba Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde Tremendo evento que tenemos preparado para los seres Pero oye, Fidel, yo te quiero contar una historia Una historia de amor y de decepción Traición Que cuando yo ya supe toda la verdad Aún ella me seguía mintiendo y me dijo Como siempre No te inventas, yo te dije Unos brazos, pero otro ¿Quién? ¡Vaya! ¡Vaya! Y otra vez Los Astros ¡Chin tu corazón, mi amor! Y en medio de bienvenidas A un espectáculo más Al bicentenario Río Bamba en las mejores fiestas ¡A una loma! ¡Vaya! ¡Vaya! A un espectáculo más ¡Hajero! No mientas, yo te ríe a mi nombre En los brazos, veo la no querer Me dice que ahora, que no te acuerdas de haber Me dice que no, porque te empecé a querer Si tú sabías que me ibas a adentrar Si tú sabías que me ibas a adentrar ¡Lo que no fue a mí! Si el intento me ayudará Seguramente te voy a olvidar Pero me tiene parecido el amor Porque es que siempre se sopeña el amor Si tú sabías que me ibas a adentrar Si tú sabías que todo no era verdad Me dice que te bajas en la mente Ya no vuelvas a cruzarte Me dice que te bajas en la mente Me dice que te bajas en la mente Ya no vuelvas a cruzarte Y me confuso Te dije que no pasaron todos los días Te cuida en el corazón Mi único anhelo Porque es que te dejaste en mi ser muy triste Hacerme en olvidar nuestro cariño ¡Opa! ¿Dónde empezó? Tú me empezó jugando mi amor ¡Pero tú! Tú me lastimaste mujer ¿Ahora qué hago sin ti vida? 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 ¡Señorlo bonito! Iniciamos Solo quiero escucharte para todo por favor ¡¿Lo cantamos?! ¡Vete! Todo empezó No lo dibujó No lo dibujó Me lo dibujé Me lo dibujé Y era en el atamento Todo empezó No lo dibujé Me lo dibujé Y era en el atamento Y de otra vez Me estás conmigo Me despega y sigue amando No importa si piensas como otro Mi corazón te sigue amando Bueno, ven, 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 ven ¿Por qué este caballero se está veniendo con la rama más pociosa esta noche? ¡Eso! Hoy te vas sin diarios Sin nada, sin quiera Con explicación No te imaginé Que te ibas a ir Porque junto a mí Eres muy feliz Eres muy feliz Bueno ¿Por qué confuiste mi amor? Dímelo por qué Soy sin heridas En otro brazo Nunca serás feliz En la celana Echa pedazo Porque te harás sufrir Nadie te amará Con tanta ilusión Porque junto a mí Eres muy feliz ¡Aquí estamos! Nadie te amará Con tanta ilusión Porque todo conmigo Eres muy feliz Eres muy feliz Y para nada Piso Clima Copo latino Sonido Y para que más 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 ¿Cómo te voy a olvidar? A su salud amigos, a su salud Y en Ricky, yo me hago contacto Con la potencia musical Aló Entre licor y licor, pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero no se me juro Entre licor y licor, pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero no se me juro Mi mente te nota, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto Mi mente te nota, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto Quisiera olvidarte, pero no se me juro Quisiera olvidarte, pero no se me juro Tengo una pelea en la alma de tu equipo El corazón Si a tu amor no te interesa Porque a mi me ganador Quisiera olvidarte, pero no se me juro Quisiera olvidarte, pero no se me juro Quisiera olvidarte, mi amor Y quisiera olvidarte, mi amor Y quisiera olvidarte, mi amor Pero no puedo Yo quisiera olvidarte Pero tampoco puedo olvidarte No puedo olvidarte, mujer Quisiera olvidarte, pero bien jodido Quisiera olvidarte, pero bien jodido Ese amor tan lindo, el mío me entiende 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 ¡Vaya! Oye Ricky Digo Y así iniciamos esta tarde Yo no sé cómo te animaremos Cuando bailamos, nos juntamos Y tocó todo el calor de ustedes Nuestros lloramientos y amor Quedaron tan solo en palabras Palabras que siento son verdad Ni nada quedó entre los dos Su fin que sacó los cariños Y mientras hablas de amor Así parece fácil la vida Pasar de la noche a repetirá ¿Dónde están los caballeros que nos damos un tierna copita? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba esa comida! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Échale! ¡A su salud, amigos! Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando tú me entregabas un daño Hoy ve la maldad que a ti existía Y me fuiste sin dejar yo la razón Por eso ya nada te quiero Pues todo en ti fue más verdad Así parece fácil, nunca hay vida Básame de arrepentirá ¡Oba! ¡Y por qué tú sabes que llegó! De un grupo con placer Con el poder de esa chicha Si te puedo ganar este minuto Que se divorcia Que se escaaaa ma Pero a todo el mundo Y es que se mueve mi gran amor Y yo me doy un traición No sé por qué me quedó Y lo que estamos fuertes Abandonarse 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba esa mano! ¡Que no vamos a hacer fuera! ¡Que no vamos a hallar! La besita que llengana, comienza el alma a verlojada La besita que es la vida, que ya va a ser prometida Por la besita que es la vida, comienza la espada de vida La besita que llengana, comienza el alma a verlojada Pero vele, 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 esa bonita, vele, vele ¡Eso, qué bonito, qué rico! Y a la cima, y a la cima, y a la cima de amor Y a la cima, y a la cima, y a la cima de amor ¡Y ahora! Hombres y mujeres con la fuerza arriba Hombres y mujeres con la fuerza arriba ¡Hombres y mujeres con la palma hacia arriba! ¡Hombres y mujeres con la palma hacia arriba! ¡Ajá! ¡Woo! ¡Vaya Ricky! ¡Dímelo Fidel! ¡Yo quiero saber! ¿Quiénes son los más fieles de esta tarde? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Mujeres! ¡Yo digo que los hombres! ¡Oiga Fidel! ¡Yo digo al licenciado! ¡Que levanten las manos ante los cerveceros! ¡Cerveceros las manos arriba! ¡Eso! ¡ Humanity Dios, adelante arriba! ¡Tome caer los hordales! ¿Y las hordales? ¡Solterisas! ¿Dónde están los hordales?! ¡Dónde! ¡Dónde están los hordales?! ¡Dónde! ¿Dónde están los tonelos?! ¡Dónde! ¡Dónde están las Tilras?! ¿Dónde! ¡Dónde están las Tilras? ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Dónde están las Tilras! ¡Dónde! ¡Dónde! Y estos人os vules interes habiendo ¡Vamos! Para Yobamba, que se lo merece. ¡Ay, mi vida! ¿Dónde están los tíos? Los pies de patina, los tíos cálidos, los tíos, cabrilla. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! No he podido olvidar tu nombre, hombre. Al siempre miras con el corazón. Y cuando quiera que voy, 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 se me puso. Y cuando quiera que voy, voy, se me puso. Y cuando quiera que voy, voy, se me puso. Y cuando quiera que voy, voy, se me puso. Y cuando quiera que voy, voy, se me puso. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! Que no rompía el turamento Adiós amor, adiós invierno Le ruego al Señor Que siga sufrir su dolor Y tantas virales Confederás Que no rompía el turamento Uy ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará mi amor? Estoy como en este estilo Siento regreses a mi vida Dime qué pasará Adiós, adiós, adiós Un saludo A sus saludos amigos Los terreneros ¡Eche! ¿Qué pasará mi amor? Si el mundo vienes con todo Va a sufrir bien ¿Y qué pasará? Sé que también lloraré Se ha leído un canto Su acción Con su amor Fue triste No sé no sé ¿Cómo vivirás? Si el mundo vienes con todo ¿Y qué pasará? No sé ¿Cómo vivirás? ¡Ay! Me dijo Yo volveré Jamás Diciendo que Te amo, babito rico No sé Se oye su amor Se fue Y nos la camas volvió No soy un triste Me besó Yo sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Dónde están los ganaderos escuelas? Los que decimos bailando esta canción bailadita y desapareciadito ¡Ey! Eres una leña de mi amor Mánica de mi ilusión Porque la lloramos de locos y yo, a mi cuerpo de corazón En los sueños se sentí mental, a mi madre ilusión Porque la lloramos de locos y yo, a mi cuerpo de corazón ¡Eso, eso, calcadito, calcadito, macolito! ¡Y que nadie lo baja! ¡Que viva que baile los putes! ¡Eres una vaina de mí, amor! ¡A mi cama, a mi ilusión! Porque la lloramos de locos y yo, a mi cuerpo de corazón ¡Eres una vaina de mí, amor! ¡A mi cama, a mi ilusión! Porque la lloramos de locos y yo, a mi cuerpo de corazón ¡Eres dueñosa y sentí mental, a mi vida de ilusión! Porque la lloramos de locos y yo, a mi cuerpo de corazón ¡Arriba esta mano! ¡Arriba esta mano! ¡Arriba la mano! ¡A mi cama, a mi cama, a mi cerebro! ¡ cambio! ¡Con el duelo de manero! ¡Con el duelo de blanco! ¡Paris de locos y yo, a mi cama, a mi комна, a mi cerebro! ¡Arriba esta mano! ¡Ayúdame mi elusión! Que me está quedando con ti No, 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 no